¿Declaró y mirá? ¿Qué le dice a los vecinos? ¿Algo a la gente le tiene que decir? ¿Algo a la gente le va a decir? No. ¿Nada? Más de 40, más de 50 estados. No, es mentira. ¿Es todo mentira? Sí, fue lo que pasó. ¿Es todo mentira? ¿La balaba un juez? ¿Quién? No le puede decir nada. No. ¿Va a declarar? No. ¿Por qué no? ¿Cómo le vas a responder a todos los vecinos? ¿Le va a devolver la plata? No voy a hablar ahora. No, que no hay vergüenza. ¿Tenés una cara con tu zapato? ¡Tarada! ¡Sos de una tarada! ¡Lo estás pagando con mis hijos! ¿Que no por eso hasta dónde vas a llegar? ¡Sinvergüenza! ¡Ladrona! ¡Vamos a perseguirla! ¡No te digas nunca! ¡Vas a ver que no vas a dormir tranquila!